Bienvenidos a Inglaterra Buenos días, ruteros. Hoy se ha quedado un día perfecto para tomarse un baño, ¿no? Por eso hemos venido a Ciudad de Bath, que significa literalmente eso, baño. Esta ciudad se encuentra al sur de Inglaterra a tan solo una hora de Bristol y pocas horas de Londres. Y es famosa por tener una de las termas romanas mejor conservadas de Europa. Vamos a visitar. Sería impensable hablar de la ciudad de Bath sin nombrar su pasado romano. Aunque antes de que éstos fundaran la ciudad, ya existía un santuario celta dedicado a la diosa Sulis, en el lugar que actualmente ocupan las termas. Los romanos llamaron a la ciudad por el nombre de Acuae Sulis, pero rebautizaron el culto a la diosa Minerva, el equivalente a la deidad celta. Situados en el corazón de la ciudad, los baños romanos datan del 70 a.C., como un gran complejo de baño y socialización, siendo ahora uno de los restos romanos mejor conservados del mundo. El gran baño, que actualmente se encuentra por debajo del nivel de la calle, también se puede ver desde la terraza, y está adornado con estatuas de personajes ilustres de la época romana en Bretaña, al amparo de la gran abadía. No solo se pueden recorrer las extensas ruinas, sino que también puedes explorar muchos de los tesoros y restos encontrados en el Museo Interactivo. El complejo no se limitaba solamente a las termas, sino que estaba formado por multitud de edificios de todo tipo y usos, como el gran templo sobre el patio en honor a la diosa Zulis Minerva, del que actualmente solo quedan los restos del impresionante portón que daba acceso a él. Este se ha quedado relajado después del baño. Los baños romanos de Bar no solo son importantes, porque son los únicos baños romanos que se presentan en Bretaña, sino que esta es la única fuente de agua termal que existe en todo el país. También aquí hay muchos spas en toda la ciudad, porque es de agua muy buena para hacer tratamientos, y solo se ha ido a los romanos ya desde hace tiempo. Aunque ahora mismo veamos aquí la piscina descubierta, ácido raso, en verdad este estaba cubierto con una bóveda, ya que esto hacía también saunas para guardar el calor y para proteger también la lluvia. Y este, de hecho, era uno de los techos más altos de un edificio romano en todo el país y llegaba hasta los 20 metros de altura. Recorrer los baños te da la posibilidad de experimentar lo que los romanos vivieron hace ya más de 2.000 años. Normalmente las termas eran un lugar para socializar, para quedar con los amigos y eso, pero estas termas eran especiales, ya que ellos pensaban que estas aguas tenían poderes curativos porque venían de un manantial que era sagrado para ellos. Otras cámaras para explorar incluyen los restos de antiguas habitaciones climatizadas y vestuarios, así como piscinas de inmersión y de agua fría. Aún hoy es posible admirar el ingenioso sistema de calefacción que se instalaba por debajo del suelo mediante el paso de aire caliente. Esta zona de aquí es el manantial de agua donde se pensaban los romanos que la diosa Minerva enviaba el agua con los poderes curativos. Y aunque parezca que hierve, por las burbujas que tiene, en verdad se cae, no tiene el agua, ya que el agua está a unos 40 grados más o menos y parece que hierve, pero no es así. Está caliente pero no está. En esta fuente podemos probar el agua este tema. Y esto me recuerda cuando estuvimos en la República Checa, en Carlos Ibarri, que había más de 13 fuentes para probar. Vale, voy a probar, a ver con esto. Estaba tanto más suave el que la de allí. Para terminar, no olvides visitar la tienda de souvenirs, situada junto a la salida. Ruteros, si no os gusta hacer colas lo mejor es que vengáis a primera hora de la mañana, ya que como esta es la principal atracción que tiene en la ciudad, se atesta a turistas y lo mejor es meditentrano. La verdad que están bastante chulas, están muy bien conservadas y te meten mucho en la historia. Parece un romano más bañándote las termas, pero nos ha parecido un poquito caro, así que le vamos a dar 4 en 3. Su nombre completo es Iglesia de San Pedro y San Pablo, aunque todo el mundo la conoce simplemente como la Abadía de Vaz. Y se trata de unos monumentos imprescindibles durante tu visita a la ciudad. Esta iglesia tiene unos 500 años de antigüedad y sustituyó a una pequeña iglesia normanda que había, que la destruyeron, entonces construyeron esta encima, por orden del obispo Oliver King. Y sorprende porque es bastante alta, tiene unas vidrieras muy grandes y está muy bonita. El edificio actual data del 1611, después de más de un siglo de construcción, y destaca su sorprendente arquitectura gótica perpendicular y su luminoso interior, el cual se aprecia mejor al atardecer cuando el sol entra de pleno por sus grandes vidrieras. La nave central mide 24 metros de alto y la preciosa bóveda de abanico que la corona fue añadida en el 1874. Es posible subir a la torre pagando una entrada de 6 libras. Es posible subir a la torre pagando una entrada de 6 libras. Ruteros, esto de ver iglesia nos da mucha hambre. Así que vamos a comer. Nada mejor para reponer fuerzas que probar algún pub británico, nombres complicados de encontrar. En esta ocasión, pedimos una hamburguesa con bacon y un fish and chips. El pub este, yo creo que nos destaca por su comida, pero bueno, el ambiente es gracioso y te ríen mucho, porque están ahí los típicos parroquianos, podemos decir, que no paran de gastar bromas y hay, no sé, hay buen ambiente. Hay buen ambiente. Pero la comida no es que sea muy buena. ¿Veis esta calle detrás? Bueno, es una calle, es un puente. En efecto, el puente Putney atraviesa el río Eibon y fue finalizado en 1773. Fue construido teniendo en mente el ponte Vecchio de Florencia y su cara sur, muy pulcra y cuidada, contrasta con la cara norte, más destartarada. Este puente es uno de los cinco que hay en el mundo que están habitados. Y es perfecto para tomarse un café con business. Lo sabía, si trabajaba. ¡Suscríbete al canal! Esta iglesia fue erigida por los benedictinos en el lugar de un antiguo priorato y construida en estilo gótico, con la típica piedra de la zona. En su interior, dos hileras de columnas con capítulos tallados con elaborados motivos vegetales separan la nave y los dos pasillos. Un edificio de aspecto sencillo pero muy acogedor. Esta iglesia fue terminada en 1863 y aunque fue destruida en la Segunda Guerra Mundial, bueno una parte fue destruida, la reconstruyeron y ahora mismo la torre en las más altas de toda la ciudad. Y en ella, no sé si se alcanza a ver, pero hay una pareja de halcones peguerinos. Ahí se ve el halcón. No sé si se aprecia, pero está ahí. La ciudad de Bath fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, debido a su rica historia, monumental arquitectura y hermoso entorno natural en el que se encuentra. Declarada como una de las ciudades más bellas de Inglaterra. Durante el siglo XVIII la ciudad de Bath se puso de moda otra vez debido al gran auge que supusieron las aguas termales y entonces se expandió muy rápido y empezaron a construir barrios nuevos, sobre todo al norte de la ciudad. Y querían recrear un poco así el estilo romano, entonces querían construir un foro, un circo y la plaza esta que tenemos a nuestra espalda es el circo y supone un gran exponente de la arquitectura georgiana. En verdad no es un monumento como tal en Bath, pero es un buen ejemplo de la arquitectura y está protegida como tal. Por último llegamos al máximo exponente de la arquitectura georgiana, el Royal Crestal. Otra visita obligada para los amantes de la arquitectura y el punto y final de nuestra visita. Aunque la ciudad nos ha gustado mucho y tiene unas calles muy bonitas, la verdad que es bastante pequeña, por lo que os recomendamos solamente un día para visitarla, porque no hay muchas atracciones turísticas. Lo que sí que os recomendamos y os aconsejamos es que gastéis todo el tiempo que podáis en los baños romanos, ya que es una de sus principales atracciones, por no decir una de las pocas que tiene y es la que más merece la pena en verdad. Luego también está la abadía, que está muy bonita, pero realmente pasear por la calle en una hora y con eso tenéis más que suficiente. Si se veas un día tan chulo como el de hoy, merece la pena en verdad. Así que nada, ya comentad que os ha parecido el vídeo, dadle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.